Bueno, muy bien, continuamos ahora y estamos en este momento con el director de Cultura, obviamente, con César Larrude, porque tenemos que hablar de un evento muy importante del cual estuvimos hablando toda la semana. Sí, bueno, César, primero, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por abrir las puertas, como siempre, tan gentilmente para difundir todo lo que desde la Municipalidad, desde Cultura, se hace. Una de las fiestas más esperadas del año, sí, sin duda, más importante que ha ocupado gran parte en el calendario de eventos, es la fiesta de la Tortita Negra, que va a tener lugar este domingo, en dos días, en la localidad de Verdier, por supuesto, desde las 12 del mediodía hasta las 20 horas aproximadamente, 20.30, que va a terminar el último espectáculo, vamos a encontrar la calle de las Tortitas Negras, la calle del Paseo Gastronómico, la Feria Emprendedora de Artesanías y muchas atracciones, va a estar bomberos también con su espacio lúdico y muchas sorpresas y muchas propuestas. Bueno, me gusta porque estás aclarando algo interesante, yo estuve diciendo a partir de las 15 horas, porque claro, a partir aproximadamente de las 15 horas arrancan los espectáculos, pero ya al mediodía uno puede ir hasta la localidad y tener su lugar, ya va a estar todo preparado, porque además se están preparando desde hace bastante. Sí, es uno de los eventos más grandes, como te contaba, y lleva mucho tiempo de preparación, Verdier ya estuve hoy dos veces en la mañana y está hermoso, es un pueblo muy lindo, muy pintoresco para disfrutarlo y no dejar nada allá. Entonces, llevemos una bolsita y nos traemos la basura que producimos también, para contribuir y colaborar con el cuidado del ambiente. Desde el mediodía sí va a estar inaugurado el predio, ves en la plaza de Verdier, pero desde el mediodía ya va a estar todo dispuesto para poder disfrutar de una tarde y tarde noche plena, con una grilla artística que nos genera mucho orgullo, mucho placer. Muy amplia, muy amplia, para todos los gustos, como siempre nos gusta diseñar los escenarios, que todas las personas que concurren puedan disfrutar o conocer algún género o algún artista nuevo. Joel es un gran artista que hace varios años que participa de la fiesta. Ahí tenemos plaquita. Ahí está la placa. Crazy Mama es una banda que nació en Verdier. Muy buena, la hemos escuchado varias veces ya. Muy buena banda también. Donde dice Danza de Jubilado corresponde al ballet del Centro de Jubilados y Pensionados de Salto, dirigido por el maestro Ernesto Bolinaga, gran bailarín también. La Pueblerina es una banda también de folclore, integrada por grandes artistas también de nuestra ciudad. Ecos de mi tierra, es la agrupación de danzas también ya reconocida que conduce Débora Cabañez. Santiago Fernández es una banda de folclore y hacen música muy variada, folclore, pasan por la cumbia, por la música andina. A quien no le gusta bailar, se le mueven los pies solos y con Santiago Fernández arrancan. Nos conocimos hace poquito a través del Instituto Cultural en un evento que participó Santiago Fernández en el Centro de Jubilados y la verdad que es una banda magnífica. Bueno y el cierre con uno de los grandes talentos de nuestro país que ha recorrido los grandes escenarios de Latinoamérica y de nuestro país por supuesto. Bruno Arias es un gran artista jujeño que ha trascendido las barreras de su provincia. Sí, sí, totalmente. Ahí tenemos. Y se está presentando en los escenarios más emblemáticos de nuestro país y por supuesto que es un orgullo y un placer enorme tenerlo en nuestra ciudad. Esto también es gracias al Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires que podemos contar con un artista de estas características. Exacto. César, ¿costó realizar esta fiesta? Porque digo, en términos, siempre hablamos de que es una de las fiestas más grandes que realizan, varias otras también, digo, la fiesta del pueblo, etcétera, son fiestas grandes, fiestas que llevan mucho trabajo, mucha organización y mucho tiempo de anticipación. Pero en términos económicos, porque yo recuerdo que cuando estuvimos hablando con vos hace unos cuantos meses, creo que es el principio de año, no fue el año César ya, pero hablábamos de esto, de la incertidumbre que generaba, del hecho de que no se sabía qué tantos proyectos o fiestas culturales se iban a poder realizar, digo, porque la decisión política del gobierno nacional es otra, completamente diferente. Bueno, ¿costó en términos económicos, por ejemplo? Sí, claro. Sí, sí, es un esfuerzo enorme, que además se hace junto al gobierno de la provincia, a través del Instituto Cultural, con su aporte, es una apuesta también. Ok. Es una apuesta y es una inversión para que también cientos de vecinos puedan trabajar. Yo te iba a decir, porque a veces se pone un poquito en tela de juicio el hecho de que, bueno, ¿por qué hay que entretenerlos o por qué hay que pagar, no sé, este espacio de recreación? Porque el entretenimiento y la recreación están garantizadas, tienen que estar garantizadas, porque corresponde al Estado garantizar estos espacios también. Claro. No todo es, y está muy bien también lo que voy a decir, no todo es levantarse a las 5 de la mañana y romperse el alma y solamente trabajar. Tenemos derecho y es necesario, y los artistas nos dan eso, nos dan el espacio de esparcimiento, nos dan el espacio de divertirnos y también de reflexión, y también de poder encontrarnos. ¿Qué más lindo que encontrarnos? Y en una fiesta para celebrar, y en un ámbito como el de Verdier, en cualquier otro espacio en el que llevemos adelante un evento. Nosotros creemos que el encuentro entre las personas, la distensión y el acceso además a la cultura, el acceso al arte y a todo lo que sucede en un evento, que las propuestas son muchas, tienen que estar garantizadas por el Estado, porque es competencia del Estado acercar esas propuestas también a la ciudadanía. Ok. Ahora, cuando se habla de esto, por lo general se dice, bueno, ¿por qué no lo hacen de forma privada? Bueno, es que se hace también de forma privada. También se hace de forma privada, y también el municipio participa en los eventos independientes, en general, en todos los casos, que no tienen un fin económico, que son para apoyar una institución, o para apoyar un sector artístico, o para apoyar este tipo de iniciativas, o con fines benéficos, no en la actividad privada 100%, que lo que busca es solamente generar dinero. Pero sí, el Estado debe acompañar, y no está mal que el Estado acompañe para el desarrollo de actividades artísticas y culturales, porque hay un gran sector de nuestra población que es su medio de vida, es su forma de, además de modo de vida, es su ingreso. A ese punto quería llegar, porque dijiste, bueno, algo interesante, que bueno, está bien, podemos decir, bueno, si no hay plata, como dicen en nuestro país, ¿por qué estar solventando un gasto? Bueno, vos dijiste, una inversión, que es recreativo, pero también hay mucha gente que trabaja de eso, ¿no? Totalmente, los artistas, los técnicos, y todas las personas, ya tenemos un registro con 70 y pico de personas que van a la feria, un registro con 30 productores y productoras de Tortita Negra, el Paseo Gastronómico, son fuentes laborales, todas las personas que están alrededor de la fiesta, que son muchísimas familias, hay cerca de 300 familias involucradas comercialmente alrededor de la fiesta, que tienen un espacio para desarrollar su actividad comercial. Entonces, además de los artistas, además de los técnicos, además de todo lo que hace un evento, hay muchas personas que también tienen esta forma de trabajar, esta forma de involucrarse, y cada vez son más, y lamentablemente cada vez son más las personas que tienen que resignar un domingo para ir a trabajar. ¿Por qué lamentablemente? Porque no les alcanza el dinero que ganan en la semana y necesitan otra fuente de ingreso, porque se ha visto el incremento en las ferias, pero en todo el país, no es en salto. En todo el país, en cualquier plaza, hay feria y cada vez más grande, porque cada vez es más la cantidad de personas que no tienen el derecho a descansar un sábado o un domingo porque tienen que ir a trabajar para llevar el pan a su mesa. Nosotros creemos que es un derecho el descanso, es un derecho el esparcimiento, es un derecho el acceso al arte, a la cultura y a las actividades recreativas. O sea, quiere decir que, podríamos decir que esta fiesta de la Torcita Negra, esta novena edición, como decía la placa anterior, costó, ¿y en algún momento estuvo en duda de hacerlo? No, no, siempre tratamos de hacerlo de la manera que podamos llegar a hacerla, también con mucha austeridad, no creas que es una erogación, un gasto multimillonario. Tampoco tenemos la posibilidad, ni es nuestra filosofía, nuestra política, hacer fiestas y que el municipio contrate artistas, no sé, de cifras millonarias. Porque hoy los artistas que vemos en los grandes festivales son totalmente inaccesibles para nosotros. Claro. Siempre apostamos y contratamos a nuestra gente. A la gente de Salto y a la gente de la región, porque además en este intercambio con otras direcciones de cultura, nuestros artistas también van visitando otras localidades y otros escenarios. Porque también permanentemente nos consultan desde espacios culturales, de municipios, de otros distritos, y dejamos el abanico de la gran cantidad de bandas, de ballet, de grupos de teatro, hay una propuesta artística muy grande y nos consultan mucho por eso. Porque la oferta, la propuesta, la cantidad y variada de propuestas que hay en Salto es enorme. Entonces, desde el primer día, hace nueve años, que nos propusimos que los artistas de Salto tengan un lugar de privilegio en cada uno de los escenarios y así sucede. Eso es interesante, porque sea local, o porque el artista sea de nuestra ciudad, o más o menos lo conozcamos, o sea de la zona, no hay que bajarle el precio. Son artistas espectaculares. No hay que bajarle el precio y cobran lo que corresponde además, porque cada artista que suba al escenario está contratado por el municipio de Salto, nadie trabaja gratis. Es porque es su trabajo, porque es su fuente de ingreso, porque es el pañal, porque es el pan, porque es la entrada para ver un espectáculo, no importa para qué, pero es su fuente de ingreso, es su trabajo. Los artistas trabajamos, porque cuando vamos al almacén no le pedimos que nos dé de onda un paquete de arroz al almacenero, lo tenemos que pagar con nuestro trabajo. Exacto, bueno César, tenemos esta fiesta que esperamos obviamente, estamos a la expectativa continuamente todos los días chequeando el pronóstico, ¿no? El pronóstico viene variando, sí, 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 viene variando mucho, estamos encima de todas las aplicaciones del clima todo el tiempo, por momentos va a llover el lunes, por momentos el domingo, vamos a esperar. Vamos a esperar, porque claro, en esta semana encima hubo un día que hizo muchísimo calor, al otro día estaba bastante nublado y fresco y bajaba la temperatura, al otro día muchísimo calor, entonces bastante inestable, no fue parejo, entonces eso generó más incertidumbre. Tuvimos mala suerte en Gann, tuvimos mala suerte en Arroyo Dulce, así que esas fichas están reprogramadas, esperemos que el domingo salga el sol, en caso de que debamos suspender la decisión, se va a tomar el día de hoy, teniendo en cuenta que hay muchas personas que hacen una inversión para ir a la tierra. Claro, eso también pasa, ¿qué hay que decirlo hoy? Hacen una inversión para la materia prima, para producir, para, no sé, los gastronómicos también, tienen que empezar a precocinar, es una inversión muy grande que hacen todas las personas que van, hay equipos también tecnológicos que hay que preservar, que no se pueden arriesgar, hay un montón de situaciones que nos obligan a tomar una decisión anticipada, a veces nos equivocamos porque nos manejamos con el clima que es impredecible y si tenemos un pronóstico del 100% de probabilidades, por ahí el domingo sale el sol, pero no podemos arriesgar el semejante movimiento y además la cantidad de gente que está involucrada en el evento y desarmar, postergar una fiesta es mucho más difícil que armarla, nos lleva muchísimo tiempo y además en fracción de minutos, hay que avisar a todo el mundo, persona por persona para que no se pase nada porque nadie puede estar en desconocimiento y después hacemos la publicación, el anuncio de que se posterga la fiesta. Ok, ok, o sea que todavía tenemos unas horas todavía para ir analizando la situación. Se viene luego de esta fiesta, bueno, el mes de diciembre, bueno, tenemos también lo que se genera, no es cierto, para lo que es la fiesta del pueblo, que se hace cuando, supuestamente, más o menos la fecha cuando es generalmente. El 24, el 25 de enero es el día del pueblo. Claro, es el día del pueblo. Entonces, durante ese fin de semana vamos a, no, ya está desarrollada, ya está la programación delineada, pero si te parece, lo echamos más adelante porque falta un montón, se vienen los cierres de talleres, se vienen actividades en diciembre. Claro, diciembre siempre es muy movido, así que siempre tiene mucha actividad. La fiesta del pueblo es el otro evento también grande que tenemos en nuestra ciudad y ya lo empezamos a delinear hace un tiempito. Ok. Con respecto a la localidad de Gana, el Cristo Rey, ¿se va a volver a, se pospuso o yo no sé? No, no, la fecha está postergada, se está costando un poco porque tampoco nos gusta coincidir con eventos grandes en otras localidades. Claro, está bien. En otras ciudades, porque muchos de nuestros vecinos y vecinas también se trasladan a disfrutar de otros espacios, entonces el calendario en esta época se empieza a apretar mucho, pero ya en algún momento vamos a encontrar una ventana para poder hacerlo. Ok, ok. Bueno, en principio estamos todos invitados entonces este domingo a partir de las 12 del mediodía a la localidad de Verdier, porque se viene la gran fiesta de la Tortita Negra, que ¿cuánto tiempo hace que ya se declaró de interés provincial, no? De interés provincial y de interés nacional está declarada por la Cámara de Senadores y de Diputados de la Nación y de la Provincia respectivamente, hace dos años ya que se ha declarado de interés nacional y provincial. Ok, ¿y eso ayudó también a que creciera más la fiesta de la Tortita Negra de lo que ya venía siendo? Sí, claro. Nos da un marco de promoción mucho más amplia. Bueno, si acceden a las redes del Ministerio de Turismo y de Cultura de la provincia, van a encontrar la publicación de la fiesta en todos lados y es algo que llega a todos los puntos de la provincia y se expande y es un reconocimiento que nos empuja y nos ayuda a seguir trabajando en una dirección. Ok. ¿Por qué es tan importante que se ha declarado de interés provincial o de interés municipal o de interés nacional en este caso? Bueno... ¿En qué los enmarca? Nos enmarca en esto, en un reconocimiento que nos ayuda y nos alienta a seguir trabajando en esta dirección, en que la fiesta se siga desarrollando, siga en el sentido de crecimiento, de expansión. La llegada a los públicos también es diferente a partir de estos reconocimientos, que no dejan de ser reconocimientos. Claro, claro. Es un trámite administrativo, pero es un lindo espaldarazo, una linda palmada en la espalda que dan ganas de seguir trabajando. Ok. ¿Y genera también que tengan algún tipo de ayuda presupuestaria o no? Bueno, por supuesto que con el gobierno nacional no, porque no hemos conversado, claro. Sigue el gobierno provincial, a través de la subsecretaría de turismo y el ministerio de cultura, venimos trabajando además para el desarrollo a través de capacitaciones, de fiestas, eventos y una serie de herramientas que están a disposición para que la fiesta siga creciendo. Ok. ¿Cuánto hace que estás a cargo de la dirección de culturas? Desde el 10 de diciembre de 2015, nueve años, casi, a punto de cumplir nueve. Bien, bien. Bueno, me acuerdo porque decía en novena edición, o sea, ¿todas las ediciones estuviste? Estuve en todas las ediciones. En todas las ediciones de la edición. Bueno, la última, o sea, mi primera edición tenía fechas de postergación, venía de la gestión ya de Viviana Chávez, pero ya a partir de las siguientes, sí estuve ya. Ok, ok. Bueno, la verdad que se ha logrado muchísimo en estos años, ha crecido muchísimo, como contábamos recién, la fiesta de la Tortita Negra, como tantas otras, es una de las fiestas más importantes que tenemos, así que, bueno, esperemos que podamos disfrutarla, que podamos pasarla bien y que realmente se pueda realizar, se pueda llevar a cabo porque, claro, dependemos, como decía César, bastante del pronóstico, ¿no? Sí, sí, sí. Dependemos casi en un 100% del pronóstico. Dependemos del clima. Siempre que tenemos un evento al aire libre, estamos sujetos a eso. No tenemos plan B porque es imposible que entre la cantidad de personas que esperamos en veryer. Algo importante que quiero decir, el camino, es un camino de tierra, es un camino rural, extremar las medidas de precaución porque el tránsito va a ser muy fluido, no superar los 60 kilómetros por hora, de ninguna manera, en ningún caso, va a estar todo el tiempo recorriendo tránsito. Ok, ya está la cartelería, ya hicieron todo eso, ¿verdad? Ya está todo hecho, sí. Vamos a utilizar solamente el camino principal para ir y para volver. Va a estar regado, pero si hace calor y con la cantidad de vehículos que transitan, el regador deja de cumplir su cometido, sin embargo va a estar yendo y viniendo durante todo el día para, sobre todo por la seguridad y la tranquilidad de las personas. Vayan tranquilos. Tranquilos, vamos a una fiesta, vamos a llegar, son 7 kilómetros de tierra, nada más, es un ratito. Cuando lleguemos al acceso de la localidad va a estar la dirección de tránsito y control urbano apostados, junto con la gente de la nueva comisión del Club de Verdier, que les va a estar indicando dónde van a estacionar. Ok, todo organizado entonces. Todo organizado. En un momento se había hecho que se fuera por ese camino y se volviera por el otro camino, ¿verdad? Sí, es un dispositivo que intentamos, que fue como una prueba piloto en San Cayetano, pero decidimos utilizar un solo camino. Perfecto, perfecto. Va a estar, bueno, la gente de tránsito y del Club Pedro Marzano de Verdier, indicando el lugar de estacionamiento, no vamos a entrar en vehículo al pueblo. Ah, ok. Sí. Caminando, está bien. Son dos cuadras caminando. Son dos cuadras. Son dos cuadras caminando, los vehículos van a quedar afuera del pueblo, porque también se ingresan esa cantidad de vehículos a Verdier. Vamos a romper todo y va a ser un lío el tránsito dentro de la localidad. Así que vamos a caminar dos cuadras hasta el predio de la plaza, porque en cualquier lugar donde dejen el auto va a ser a dos cuadras. Claro. Dos y media como mucho. No sé, ok, ok. Aparte uno va tranquilo, va con tiempo, va a disfrutar, va a tomarnos mate, a sentarse, a comer algo, a disfrutar de los espectáculos. Así que todos vayamos con tranquilidad para no sufrir ningún tipo de accidente, de siniestro, que es lo que no queremos. ¿Qué no ha pasado, no? No ha pasado nunca. Ah, bueno, bien. Eso es una buena estadística. Nunca tuvimos un accidente considerable. Bien. El primer acceso a Verdier, la primera entrada al pueblo, lo cuento también para la gente que vive ahí, va a estar habilitada para las personas que residen en Verdier. Ah, ok. Sí, va a estar habilitada para las personas que residen en Verdier y de ahí se pueden manejar por dentro del pueblo. Claro. Es una forma que encontramos de organizar y que no haya un tránsito tan ajustado, tan grande dentro del pueblo. Sí, sí, sí. Y en la tercera entrada va a estar habilitada para las personas con movilidad reducida que van a llegar hasta la esquina del predio, van a estacionar su auto ahí y se van a trasladar dentro de la fiesta, del evento, sí, con mucho menos distancia para recorrer. Exacto. Y sí, claro, como corresponde, como corresponde. Hay que tener todo esto en cuenta. Bueno, César, reiteramos entonces quiénes van a estar presentes en esta mega fiesta de La Tortita Nera en la localidad de Verdier, el día domingo. Joel, el gran Joel, Crazy Mama, el ballet del Centro de Jubilados y Pensionados de Salto, La Pueblerina, Folk, Ecos de Vitierra, Agrupación de Danza, Santiago Fernández y el gran cierre con Bruno Arias. Perfecto. Bueno, estamos todos invitados entonces. César, muchísimas gracias por estar con nosotros. Por favor. Esperemos que nos podamos ver entonces este domingo. Ojalá, ojalá que sí. Nosotros vamos a un pequeño corte de video y te volvemos enseguida.